Anoche Estar sin dolor, con otro querer y ser feliz Pero ese es un caparate de cristal, dorado de metal y rubia Tu coche que pasó me salpicó, su noche de fanga y lluvia Anoche, mi amor, ay anoche te vi Qué pálida tenés tu té marfil Por más que esté a tus pies, la vida vi Envuelto en tu visor, me presintió Temblando de ansiedad tu corazón Yo estaba en el cordón Desesperado Nublado de la razón Desirachar Qué pálida tenés tu té marfil Qué extraña y qué febril Me presintió Nublado de ansiedad tu corazón Yo estaba en el cordón Desesperado 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 Añoche te vi Gracias por ver el video